¿Y qué dejaste de hacer para perderme? La respuesta es sencilla. Cuando me di cuenta realmente que no me valoraste, que no respetaste y dedicaste tiempo a mis detalles, a mi atención, a ser la prioridad que yo tenía en mi vida. Me perdiste en el momento que dejaste de ser tú en tu esencia y presencia. Con cada acto fuiste condenando arduamente, diariamente, lo que yo no quería ver en ti. Es demasiado tarde. Entonces, yo no puedo voltear a volver a vivir lo que realmente me implicó en enseñanza. Y es el saber que tú no pertenecías al mundo que yo ambiciono, que yo sueño, que yo contemplo. A mi estabilidad futura.